Voy a llamarlo en directo y voy a preguntarle tiempo del vídeo ¿Qué, Gref, bro? He dicho cabeza Ah, has dicho cabeza, he entendido, Gref Bro, ¿cómo estás? ¿Sabes que ahora mismo está en tus manos un pequeño directo que tengo aquí montado, no? Esto no vale, en vez de no me presiona, sin duda que sí Bro, me tengo que quitar yo las culpas y echárselas al editor, entiéndelo que públicamente es mejor A ver, hay que reconocer que yo le he pasado el vídeo para editar la presentación a mi editor a las 6 de la tarde Entonces, se entiende Pero, brother, dime por favor el tiempo para que yo lo ponga aquí arriba, aunque tengamos que esperar un poquito Que queda para yo tener ese archivo y poder proyectarlo en directo y que seamos felices Eh, fijo no te lo puedo decir, pero bueno, pues me voy a matar, 15 minutos ¡15! Es que no depende de mí, es renderizar y más atrás Vale Vale, pasármelo va en nada ¿Y renderizarlo cuánto le queda en el programa? Eh, pone 10 minutos, pero... Vale, 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 vale Vale, vale, 15 minutos, eh 15 Si se peta ese ordenador ahora mismo, morimos todos, eh Vale ¡Ya viene, ya viene! ¡Un minuto y lo tienes! ¡Sí! ¡Un minuto! Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene Por favor, no seáis muy críticos con mi skin, ¿vale? Venga, creo Os voy a dar alguna última pista antes de enseñarla ¿Alguna pista? Alguna última pista, ¿vale? Antes de enseñar mi skin Control puede ser el tatuaje que has hecho con Agustín, ¿no? Bueno, ahí va El control Debe otra cosa Y Goku ¡Obvio! ¡Obvio el Goku! Un... Queridos amigos La presentación dura 12 minutos ¿12 minutos para la presentación? Os dije Que lo gordo No solo era mi skin de Fortnite Sino todo lo que venía Alrededor de ella No Confío en mi editor Que haya hecho el mejor trabajo posible Porque el vídeo más importante de mi vida No lo he revisado No Espero que esté genial Espero que os encante Y espero que todo el tiempo que hemos tardado Venga Haya merecido la pena Para esto Venga, listo Dos millones Ahí está Ahora sí Presentación De la skin de Grease Después de Casi Casi un año No voy a esperar más, gente Creo que Ya ha pasado suficiente tiempo Y hemos esperado lo suficiente Como para No hacerme derrogar Hoy amigos Me uno al grupo De tres creadores De contenido Que tienen su propia skin Dentro de Fortnite Lo que Epic Games llamó La serie de ídolos Que comenzó Con Ninja Le siguió Loser Fruit Llegó Inesperadamente La Clan Y hoy Después de tantísimo tiempo Alguna que otra lágrima Y sobre todo Mucho esfuerzo Llegamos nosotros Llega Mi skin de Fortnite Queridos amigos y amigas Como todo en la vida Llega Y no puedo estar Más orgulloso De presentaros Oficialmente Mi skin De Fortnite Es una skin con colores Muy llamativos Sobre todo rojo Y amarillo Que no le hace falta Llevar parte de arriba Porque tiene Mi logo El logo de Grefg En el pecho Pelo rojo Y con una cara de No tienes nada que hacer Contra mí Pero Grefg ¿Qué son esas bolas? ¿Qué representan? ¿Qué significan? Esto amigos No ha hecho más que empezar Y es que Como siempre os he dicho Desde que comencé a jugar Fortnite Y sobre todo Desde que se me dio La oportunidad De tener una skin Gracias a Epic Games Mi sueño Ha sido Hacer una skin Que fuera cambiando Que fuera evolucionando A medida que mostrabas Tu dominio En la partida Para que el resto De jugadores Supiera con quién Se está Enfrentando Y esta queridos amigos Será la skin Con la que Comenzarás En la partida Pero Grefg Según lo que me dices ¿Qué es lo que pasará Cuando hayas Reventado a todos? Queridos amigos No sabéis La ilusión Y la emoción Que me provoca Presentaros Mi skin Con el máximo De poder Efectivamente amigos Mi skin Será reactiva Y no solo La skin Se iluminará Y cambiará A medida que demuestres Tu poder En la partida Sino que también La mochila Las bolas Irán cambiando Y aquí Os tengo que dar La enhorabuena Porque sois muy listos Y muchos de vosotros Lo adivinasteis Las bolas Cuando evolucionan Hacen referencia A las bolas De dragón Una de mis series Favoritas De la infancia Y que todos Llevamos en el corazón A dragón La skin normal Me flipa Pero es que la evolución Ahora bien Una pregunta ¿Seréis capaces De conseguirla Al máximo poder En una partida De fortnite? Espero que si Tanto la skin Tanto la skin Como la mochila Formarán parte De un pack Que podrás adquirir En la tienda De fortnite Pero Espera Gref ¿Aún hay más? Por supuesto Os presento Oficialmente El pack completo De mi skin De fortnite En el cual También se incluirá Un pico Y un baile Esta skin No es solo Un logro A nivel personal Es un logro De toda la comunidad Hispanohablante Es nuestra skin Y también He querido hacer Un pequeño guiño A la comunidad De mando A todos aquellos Que jugamos fortnite Con mando Por eso amigos El pico de mi skin Es el único De todo el juego Que está formado Por un mando Y me encanta Pero sé lo que estáis esperando El baile Aquí tengo una mala noticia La pescadiña De papi Gaby Que hablamos Hace mucho tiempo de ella No ha sido posible Y no ha sido posible Porque como es normal Yo me pegué La motivada de la hostia Dije Este va a ser El baile de mi skin Y cuando llegué A Epic Games Y les dije Oye ¿Podéis meter en mi skin Un baile que hace esto? Como de una besa Me dijeron Vamos a ver una cosa Gref Que somos un juego Que pueden jugar niños A partir de 3 años Tú eres Gilipo Yo entendí esto A la perfección Pero os digo una cosa El baile de mi skin Va a tener un impacto En las partidas Terriblemente Espectacular Estoy muy orgulloso Y emocionado Por el baile De momento Os tenéis que conformar Con ver la imagen Aunque sinceramente Ya da una pista Bastante buena De lo que será Mi skin de Fortnite La podréis pillar Por separado Pero todo esto Formará parte De un pack Con un precio Aproximado Que me lo preguntáis mucho De entre 2.000 Y 3.000 pavos Aún está pendiente De confirmación Cuando salga en la tienda Y ahí vamos amigos La fecha Oficial De salida De mi skin ¿Cuándo? Estará disponible En la tienda De Fortnite Mi skin Estará disponible Oficialmente En la tienda Del 16 de enero De 2021 Sábado Mucho ojo Porque en horario español Será la tienda De la una De la madrugada Del domingo 17 de enero Siempre Desde que hago Contenido de Fortnite Os he agradecido A todos los que habéis Utilizado Mi código En la tienda Pero esta vez Va un paso más allá Porque esto ocurre Una vez en la vida Y os doy las gracias De antemano A todos los que os pilléis Mi skin de Fortnite Con el código De Grefg En la tienda Me estaréis apoyando A mi directamente En una ocasión Un tanto especial Ok amigos Hasta aquí Hemos llegado ¿Pensabas Que se iba a acabar? A partir del momento En el que estéis viendo Esto Tenéis disponible Un mapa De creativo En Fortnite Titulado El Deathrun De Grefg Es el mapa Amigos Oficial De mi skin De Fortnite Podéis jugarlo Podéis practicarlo Podéis grabar Vuestros tiempos Desde ya mismo Porque escuchad esto Los 100 mejores tiempos Que hagáis En este mapa Recibirán Mi skin de Fortnite Totalmente Gratis Además El máquina El p***o amo Que haga El mejor tiempo En los 5 días Que este mapa Va a estar disponible En el juego Recibirá El pico De mi skin Escala Real En la puerta De su propia Casa Aún no sé Si lo llevaré Yo Depende de Donde viva Pero sí El ganador Se llevará El pico de mi skin En la vida real Que ya está Ya está Digamos Construyéndose Pero Tengo buenas noticias Para ti Si no se te da bien El parkour Y si no eres Mr. Queroro 10 No te preocupes Hay otra forma De conseguir mi skin Gratuitamente Y es que amigos Presento Oficialmente El torneo De mi skin De Fortnite De Flur Slava Como bien os dije Mi skin De Fortnite No iba a llegar Sola Y es que me emocionan Tanto Todas las cosas Que hay alrededor Como la propia skin Queridos amigos Este jueves y viernes 14 y 15 De enero Vais a tener disponible Un torneo En el juego En el cual Por primera vez Viviréis El divertidísimo Modo de juego De Flurislava Por primera vez En el capítulo 2 De Fortnite Porque si Este modo lo jugamos En el mapa anterior Pero por primera vez En el nuevo mapa De Fortnite Se jugará De Flurislava Y será En mi torneo Epic Games publicará Horarios exactos Modo de juego Porque no os penséis Que va a ser Un De Flurislava normal Digamos que Os va a impactar un poco Lo que si os puedo decir Es que los mejores jugadores De cada región Que jueguen El de Flurislava De TheGref Recibirán Mi skin Gratuitamente Dentro del juego Antes De que salga en la tienda El sábado 16 de enero Como he dicho antes amigos Esto no es Solo un logro mío Es un logro De toda la comunidad De toda la comunidad Hispanohablante Por eso Quiero que reventéis El juego Que reventéis El mapa de creativo Que reventéis El torneo Que se pille la skin Quien quiera Para que en Epic Games Digan Joder Respecto a mi código En la tienda Quizás mucha gente Lo utiliza Porque es una ocasión especial Quiero proponeros algo Aunque ya se me va a ir la cabeza En este momento Me apoyan En la tienda de Fortnite Cerca de 300.000 personas Es prácticamente imposible Pero si llegamos A un millón de personas Para el lanzamiento Para el lanzamiento De mi skin de Fortnite Hago El sorteo Más grande De mi historia Como creador De contenido Lo dejo ahí Que sea Lo que Dios quiera Y por último Una curiosidad Para que veáis En la simulación Que vivimos ¿Sabéis cuando dije Oficialmente Que tendría una skin en Fortnite? El 16 de enero De 2020 ¿Sabéis Cuando sale Mi skin de Fortnite? El 16 de enero De 2021 ¿Sabéis a qué cantidad De suscriptores Hemos llegado hace dos días? A 16 Millones De suscriptores Gente Yo no sé si ahora Me tengo que tatuar El número 16 En la po Pero Es Muy surrealista Las casualidades En la vida No existen Y de corazón No me puedo Creer Que acabe de contaros Todo esto Mi skin Entrará en los archivos Del juego Esta semana Con la nueva actualización Que supongo que llegará Pues el miércoles Y ese es el motivo Por el cual Hemos hecho esto Hemos hecho la presentación oficial Para evitar que la vierais antes Por cualquier sitio Y que lo hiciéramos Épico Con esta presentación oficial Ahora bien Será el miércoles Cuando os la enseñaré Dentro de Fortnite Yo no la he probado Dentro del juego Y será con esta actualización Yo La tendré De manera exclusiva A nivel mundial Para mostrarla En directo Y en un vídeo Cosa que es lógica Porque es mi skin Imagínate que coge ninja Y sube un vídeo Con mi skin Y yo me Ahora bien Lo que si es cierto Es que Una lista De creadores Seleccionados Que he elegido Va a recibir La skin Antes de que salga En la tienda Porque los considero Buenos creadores De contenido de Fortnite O quiero tener El detalle con ellos Os espera Queridos amigos Una cantidad De contenido Absurdamente Alta Y buena Viendo mi skin Por primera vez Dentro del juego En una partida Reventando a todo el mundo Y evolucionando El vídeo Tan esperado De jugando squads Con ninja Con Lachlan Y Lusher Fruit Míralos Ahí me están Me están escribiendo Me están esperando ya Para que vaya Y un vídeo Que va a ser Otro nivel En el que me voy a vestir Como mi skin de Fortnite Y me voy a convertir En ella Queridos amigos De verdad ha pasado esto De verdad está ocurriendo esto En directo En un vídeo Y os lo acabo de contar Y acabáis de ver Mi skin en Fortnite Mi skin evolucionada Espérate que veáis El baile El torneo ¡Dios! ¡Por fin! No sabéis El peso que me acabo De sacar de encima Y la emoción que tengo Ahora mismo Porque hemos esperado Tanto para esto Que es de eso De que no te crees Que haya pasado En fin 16 de enero Apuntaros esa fecha Tienda de Fortnite Código de Greth Y de verdad Gracias por toda La paciencia Que habéis tenido Es uno de los momentos Más top De mi carrera Y lo vamos A vivir juntos Esta ha sido La presentación oficial De mi skin de Fortnite Gracias por todo Que grande Esta es Ahora ya la puedo mostrar No me puedo creer Que la esté enseñando No me puedo creer Que esté aquí Esta es mi skin de Fortnite Un tío que está Más fuerte que yo Vamos a reconocerlo Que tiene el pelo rojo Al igual que yo Dentro de muy poquito Y que está sujetando Unas Bolas Estas bolas Son evolutivas Tengo una mochila Reactiva Son unas bolas Que se convierten En las malditas Bolas de dragón Evidentemente No son en sí Las bolas De dragón Porque tendría Copyright De dragón Ball Pero Me podéis entender Que sí chicos Este es el pico Es el único pico En todo el juego Que está formado Por un mando Y que como veis También tiene rayos A su alrededor Esta es la skin normal De acuerdo La pose Al principio La queríamos Presentar Haciendo un Kame Kamehameha Pero como comprenderéis Era un poquito complicado Esta cosita en la cara Que casi se pone La cabeza arriba Cuando de repente Te ponen Esta cosita En las partidas Grefg ¿Cuántas kills Voy a tener que hacer Para llegar a ese punto? Bueno A ver si lo consigues En primer lugar Y en segundo lugar Tranqui No lo he puesto demasiado alto Tampoco he puesto 20 kills Para que llegues Al máximo nivel Mirad la mochila Mirad la cara Mirad el cuerpo Todo Es una de las skins Del juego Que más cambia Que más evoluciona Que más espectacular Visualmente es Que es lo que yo quería Y no sabéis Lo orgulloso Que me hace sentir esto Yo he visto Gameplay de mi skin En muy mala calidad Pero lo he visto No os podéis imaginar Como evoluciona la mochila Porque no es que se vayan Iluminando ya hasta las bolas Es cierto que hemos tardado Es cierto que es una skin Muy sorprendente Pero no me podéis negar Que visualmente Es una puta locura Y esperad A cuando metan La nueva actualización A verla Dentro De la partida 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 Gracias.